Y sí, sí que se nota por las redes sociales de que, bueno, estamos siendo muy bien recibidos y desde aquí también las tardes a la afición de Málaga, ojalá pues le podamos dar muchas alegrías durante estos próximos cuatro años que vamos a estar aquí y nada, pedirles que sigan ilusionados, que tengan paciencia con nuestra, o al menos con la mía, con mi adaptación al club, al equipo y seguro que todo va a ser genial. Sí, la ilusión que hemos creado de la gente, los comentarios en las redes sociales, o yo lo comentaba antes con mi mujer y mis amigos, iba por el paseo y la gente lo invitaba y decía ¿Eh o no es? ¿Eh o no es? Y bueno, bien, estoy muy contento de que la gente no se ha recibido así y creo que eso, lo importante será que cuando acabe el año sigamos así de ilusionados todos. Gracias. 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 Gracias.